Es medianoche ya, el tiempo se me va, ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que, solo y sin ti no sé qué puedo hacer. ¿Por qué me siento así? ¿Qué será? Pensando solo en ti. ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que, por eso ya no vivo. Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti.